Hace mucho tiempo, cuando comencé en todo esto de la creación de videos, puedo recordar cómo grababa mi voz directamente desde el micrófono de una laptop, una Sony Bio que mi mamá me había comprado. Literalmente hacía magia grabando mis tutoriales. Decidí pasar a un siguiente nivel comprando una grabadora de audio semiprofesional, la Zoom H1. Hoy en día sigue siendo una excepcional herramienta, ya que puede hacer muchas cosas. Descubrí que conectándola directamente a la computadora, tenía una función que la convertía en un micrófono de escritorio. La utilicé durante años. No era el mejor audio del mundo, pero era más que suficiente para mis proyectos. Recientemente vendí una de las dos que tenía y desafortunadamente la que me quedó se estropeó. Es por ello que durante unos meses estuve utilizando los Wireless Go, los cuales son maravillosos, pero para grabar este tipo de videos no me valían al 100%. Fue ahí cuando me di a la tarea de comenzar a buscar un reemplazo. Estuve investigando en internet y llegué a la conclusión de que mi mejor opción sería un micrófono de la marca Razer. Si tú has buscado en línea, Razer es una compañía que se dedica a ser periféricos gamer. Así que ya estaba pensando en qué riñón vender. Sin embargo, mi sorpresa fue muy grande cuando vi el precio. Una auténtica ganga a mi parecer. Decidí comprármelo inmediatamente en ese mismo instante. Te dejaré el link de este micrófono en la descripción del video por si quieres ir a echarle un vistazo. Siendo sincero, este es el paquete que peor me ha llegado. Bueno, no, me había llegado otro mucho peor. Pero este no tiene literalmente nada de embalaje. O sea, del otro lado simplemente está la tarjeta de descripción para que lleguen a mi dirección, pero simplemente está cubierto por celofán. A pesar de ser un producto Razer y un producto pues no es caro, pero no es tan económico que digamos. Bueno, simplemente viene cubierto por este plástico, así que va a ser sumamente sencillo abrirlo. Y espero que venga todo bien, ya que sí me habían llegado paquetes así de mal embalados. Pero este como que me está causando un poquito de desconfianza. Espero que no sea nada malo. Pero sí tiene literalmente papel, papel este como albanene, como si se tratara de un tipo de estafa que esperemos que no. Esperemos que no. Inmediatamente me voy a poner a probar el micrófono para ver que funcione todo bien. Y esto es muy peligroso. Es muy peligroso que manden las cosas así, puesto que, bueno, cualquier persona que se encuentre este paquete por enfrente o por atrás o por donde sea puede decir, ah, mira, esto se ve valioso, se ve caro. Parece un micrófono o algo así. Entonces podrían simplemente decir, bueno, ya me lo quedo. Ok, aquí está. Voy a revisar el sello y efectivamente trae sello lo trae de este lado. Y bueno, parece simplemente una cinta, pero de este lado trae como un tipo de código de barras encima del mismo sello. Entonces parece que no, no hay ningún problema. Y viene algo maltratado de este lado. Esto sí es, sí es un problema. Este lo compré a través de Amazon y pues Amazon por lo general me manda las cosas en excelente estado. Sin embargo, ahorita pues este sí vino un poquito, un poquito raro. A pesar de que fue enviado por Amazon México, pero bueno, una de tantas porque he comprado muchísimas cosas. Ya saben que el link para que ustedes se puedan comprar este poderoso micrófono está en la descripción de este video. Esta caja se ve muy premium, se ve bastante bien, pero bueno, no estamos haciendo el unboxing de la caja. O bueno, la caja del unboxing, no sé cómo se diría. Voy a proceder a abrirlo de este lado. Está cortado, está abierto. Voy a proceder a abrirlo. Y, wow, viene literalmente muy, muy, muy pequeño. Es algo, pues, extraño como es que viene tan, tan pequeño. Hay otro que es un diseño todavía más compacto y viene como de un tamaño, digamos, la mitad de esto. Pero se supone que esto, o bueno, teóricamente este micrófono, al ser Razer, es de una calidad sumamente buena. Había visto algunos comentarios en internet que hablaban de que captaba demasiado ruido. A pesar de que es un tipo de micrófono que simplemente capta todo desde, pues, el frente, por, digamoslo de esa manera. Lo voy a poner de este lado y vamos a esperar. Ok, en la caja viene aquí, bastante bien embalado. Ah, sí, esto es un manual. Hasta dan ganas como de colocarlo en algún lugar, ¿no? Y vamos a verlo. Ah, genial. Trae aquí el instructivo de cómo es que tienes que usar este micrófono y cómo se conecta y todo. Pero no necesitamos verlo. Aquí viene, pues, el instructivo en chino y, bueno, dice que puedes apagar el micrófono mientras estés hablando, apagar. Este tipo de micrófono yo lo voy a utilizar para grabar videos, pero en sí es más como destinado para la onda del streamer. Entonces, si tú haces streamer, este micrófono te va a venir bien porque literalmente capta solo lo que tiene enfrente y no lo que tiene, pues, detrás o a los lados. Entonces, si tu mamá está gritando y esas cosas, no vas a tener ningún problema. De este lado viene unas estampas Razer que podría colocarlas directamente en mi computadora o en algún lugar. Tal vez las ponga en algún lugar. No sé, como que no me gusta tanto el logotipo tan llamativo de Razer. Ok. Dentro traemos aquí el cable, que es un cable trenzado tipo de mini USB. Es mini, no sé si se llama mini o micro USB, pero, pues, bueno, trae aquí su tapita. Y viene el cable USB de este lado para que conectemos directamente a la computadora. Esto viene bastante bien que sea de este tipo, ya que no es como este tipo de cables, que, bueno, si se doblan mucho, se comienzan a trozar, se comienzan a romper. Pero este tipo de cable es bastante, bastante bueno, por decirlo así, ya que, pues, para que se derrompa está muy difícil. Aquí tenemos una pequeña bala, que es una rosca, la cual hace que se acople a este otro aparatito. Bueno, esta otra cosita que viene aquí, que está bastante pesada. Este es básicamente... Bueno, en la caja ya no tenemos nada. Este es básicamente el lugar en el cual vamos a poner el micrófono, que está bastante, bastante pesado. Y es excelente porque ya simplemente vamos a colocar el micrófono encima y listo. Ok. De este lado también tenemos una pequeña balita, la cual es para que se acople el micrófono en esta pequeña cosa. Y algo que es imprescindible o bastante, bastante bueno, es que básicamente también lo podemos poner en este tipo de brazos. Pero simplemente bastaría con quitarle esta cosa que tengo aquí, que es para un micrófono. Y simplemente, de la manera más sencilla del mundo, enroscarlo de este modo. De este modo también, simplemente aquí enroscamos. Y ya lo podremos poner directamente en nuestra mesa, en nuestro escritorio. Y lo tendríamos de esta manera. Trae un pequeño movimiento, un pequeño juego, el cual es como para que apuntes directamente a tu boca. De este lado tiene el sensor de volumen, bueno, la captación de volumen, o se podría decir que es eso. Entonces, simplemente sería cuestión de subirle y bajarle. También tiene aquí el botón de silenciar. Lo presionas una vez para silenciar y otra vez para volver a grabar. El material del micrófono se siente, bueno, esto, bueno, quitando esto, quitando la base, que la base es la pesada. La base es completamente de acero o algo de ese estilo. Pero este micrófono es totalmente de plástico. Estoy encontrando con que, pues, no se siente de una calidad ultra premium. De hecho, podría decirse que se siente más premium, a pesar de que esto es puro plástico. O bueno, se siente un tanto más pesado también esta grabadora ZOOM H1. Y este se siente, pues, no tan pesado como la grabadora y se siente algo ligero. Siento que si esto, literalmente, se me cae al piso, puede dejar de servir. Ya, para siempre. Entonces hay que cuidarlos muchísimo. Tiene un logotipo, bueno, el logotipo Razer de este lado. Y en cuestión de verlo, de poder verlo y decir, ay, es mi micrófono y todo, yo creo que está bien. La apariencia de este micrófono es muy buena y el que lo puedas colocar de este lado también es muy bueno. Si simplemente pudieses colocarlo y ya comenzar a grabar por Bluetooth, sería algo máximo, ¿no? Pero bueno, desafortunadamente lo tenemos que conectar, mantenerlo siempre conectado, pero bueno. Tras algunos meses de uso, me encuentro con que definitivamente ha sido una buena compra. La razón por la que decidí comprar este micrófono es básicamente porque solo graba lo que tiene frente a él, ignorando completamente todo a su alrededor. De hecho, es ciertamente con el que estoy grabando en este mismo instante. El audio del unboxing que acabas de ver fue grabado con los wireless Go, así que directamente ahí puedes hacer una comparación de cómo es que se escuchan. En sí sabemos que este micrófono Razer no es mágico y no elimina el ruido a tu alrededor, solo capta algo menos. O sea que si pasa el sujeto del gas o el del pan gritando a todo pulmón por tu casa, es posible que lo capte, ya que para evitar todo eso por completo necesitarías insonorizar tu habitación o tu estudio de grabación. Pero bueno, eso sería muy muy caro. Regresando al micrófono, sinceramente me ha dejado sorprendido, puesto que pese a no ser mágico, capta un 60% menos ruido de lo que captaba mi anterior micrófono Zoom H1. Además de que su sonido es de muchísima más calidad que el de muchos otros que existen ahora mismo en el mercado. Muchos internautas se quejaban de él, ya que afirmaban un ruido de fondo, un tipo de interferencia por alguna razón. Y al estar grabando un tutorial con mi celular de cerca, noté que por alguna razón hace interferencia, la cual resulta en un sonido verdaderamente horrible. Como si estrujaras una hoja de papel frente al micrófono. Pero si no tienes cerca ningún celular, el sonido sale perfecto. Yo no sé a qué se deba esa interferencia. Y tal vez quienes se quejaban tenían su celular muy cerca de ellos todo el tiempo. El que tenga una entrada para audífonos y de esa manera poder monitorear tu propio audio es sin duda un plus. Así como el botón de mute por si no quieres que te escuchen. Algo que sin duda alguna es lo mejor de este micrófono es que es plug and play. Eso significa que así como lo sacas de la caja, lo conectas a tu computadora y en ese mismo instante ya puede comenzar a funcionar. Puedes comenzar a grabar sin ningún problema y sin tener que instalar otro tipo de softwares, que en ocasiones resultan ser raros. Desafortunadamente para mí, mi casa es muy ruidosa y el micrófono eso lo consigue captar. Pero realmente no es nada que un Noise Reductions no solucione. En resumen, les puedo contar que dado el precio, este artículo me parece una ganga. Cabe destacar que yo lo conseguí en promoción y muy barato. Espero que con el link que les dejo en la descripción de este video tengan suerte como yo. Obviamente este no es un micrófono profesional como aquellos de mil dólares, pero cumple perfectamente con su función. Y para contenido de youtubers o streamers es muchísimo más que suficiente. Los popeos en él tengo que decir que son muy controlados por el mismo. Sin embargo, sí aconsejo comprar un filtro antipop para obtener un audio lo más nítido posible. Puedo decir que si vas a hacer contenido audiovisual como videos, podcast, entre otras cosas, este micrófono es perfecto para ti. Inclusive me atrevería a decir que si eres cantante y vas a comenzar a crear tus temas musicales, te va a funcionar perfectamente. Claro que si quieres cantar de manera más profesional vas a necesitar un micrófono sumamente profesional de estudio. Pero bueno, ese es otro tema ya que esos cuestan arriba de mil dólares. Y siendo sincero, es demasiado dinero. Por mi parte puedo decir que este micrófono Razer cumple mucho más de lo que promete por lo que cuesta. Y que lo voy a utilizar en todos y cada uno de mis proyectos de aquí en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!